Ay, manita, ¿y a poco no estás así como bien emocionadísima? Ah, pues, ¿cómo no? No me puedes negar que mi Juan se lució, ¿eh? Mira que hacerme una fiesta a mí, en la casa de su patrón, Aldo Galán. Este es mi debut, mana, ¿eh? Oye, si quieres, yo te puedo hacer los coros. Ah, si quieres, no, ¿eh? No, si quieres, no, manita, es que lo tuyo no es la cantada, hay que ser sinceras también. Ay, bueno, a lo mejor no es la cantada, pero la verdad es que no me vas a negar que sí soy como bien simpática para eso del playback. Y a lo mejor así te ves como bien padre, que en el escenario y yo que te bailo, que te canto, que sí pasa. Si quieres, no, en serio, de verdad, ¿por qué nunca me salgo? Te estoy hablando, muchachas. Ah, no, de nada. De que esto, que lo otro, que chismes burradas hoy, sí. Yo voy, termina aquí y dejen de chismear, por favor, ¿sí? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué no le dijiste lo de la fiesta de la noche? Pues, ¿qué no se supone que ella te tiene que ver y descubrirte? Sí, manita, sí, pero voy a hacer las cosas bien. A ver, le voy a hacer una invitación. Pipiris nice, ¿no? Acá. Quiero que sepa que lo de la cantada no es un juego, ¿eh? Que va en serio. Ah, no, pues, las cosas bien. Sí, no, sí. Sí, no, 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 sí. Oye, ayúdame con la ropa, ¿no? ¿Cuál ropa? ¿Terminas eso? La ropa que ya te había dicho. A ver, ven. Ya está casi todo listo para hoy en la noche. Es increíble lo que pudo hacer mi vaquero en una sola mañana, ¿pueden creer? Ya solamente falta avisarles a las chicas, pero, pues, seguramente todas van a venir. Hoy no bailamos ninguna, así que, pues, va a estar buenísimo. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Cómo? Pues, sí, es que, tita, es el único día que podemos, que tenemos libre. No, no, a ver, mamacita, pues, yo no preparé nada. No tengo vestuario, no tengo canciones, ¿qué voy a hacer? Ay, tita, no seas exagerada por el vestuario, ni te preocupes, porque, pues, podemos ir al pin. Claro, y ahí hay un chorro de vestuario. Ay, si la chora se puede prestar algo. Además, en las canciones ni pongas protección, porque es una rocola humana, ¿te sabes qué? Ay, mamá, no voy a cantar así, nada más en un ensayo, o sea, yo voy a llegar, ¿no? Y cantar la canción, ¿cómo? Ay, ¿cómo vas a ensayar así para las viestas de nuestro pueblo? Nunca ensayas, o sea, llegas, te paras. Mamá, no es lo mismo, porque este es mi debut, esta es mi presentación. Ay, tita, pues, ya sé, pero es que solamente hoy podemos. Perdón. Oye, pero, no, no se puede tampoco, porque, porque no le hice la invitación a Zoyla. Pues, no, se puede. A Zoyla, pero es que, bueno, le podemos hablar y... A Zoyla no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Perdóname, tita, perdóname. Pero la única razón por la cual organizamos este jaripo es para que nos pudiéramos entropar a gusto y Zoyla no nos deja. Esto no me gusta, ya saben que no puedo abrir el pin que escondidas de Zoyla. Ay, ya, rudito. Pues, si es por una buena causa. Además, por ser así como bien buenisísimísima onda con nosotras, pues, te vamos a invitar a la fiesta. ¿Es en serio? Ay, pues, claro que sí, pero, pero nada más no le puedes decir nada a la jefa, ¿no? No, 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 yo, 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 chitón, pero, pues, ¿qué me voy a poner? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué te vas a poner, rudo? A ver, quítate, quítate. No, 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 o sea, sí, sí les quiero cantar a ustedes, pero, pero, pues, yo quería que mi carrera despegara, o sea, que me escucharas hoy. Y la novi, así que...